Conciencia de amor Con gran pasión y con gran amor Conciencia de amor Que me persigue a toda hora Que tú me engañas y eres para otro Y yo muy tonto te doy mi amor Conciencia de amor Me he acostumbrado a todo el dolor Que ella me brinda sin compasión Y hoy no encuentro una solución Ay amor Conciencia de amor De que me sirve oírte hoy Si yo me muero por su amor Ya no te escucho Conciencia de amor Conciencia de amor Que me persigue a toda hora Que tú me engañas y eres para otro Y yo muy tonto te doy mi amor Conciencia de amor Me he acostumbrado a todo el dolor Que ella me brinda sin compasión Y hoy no encuentro una solución Conciencia de amor Conciencia de amor Conciencia de amor Que ella me hormiga Una sola Y hoy no encuentro Tomli Gracias por ver el video.